Si tan solo podía hacerlo bien, que no veo las cosas como lo hacen No es posible que en un mundo donde hacen tantas maravillas sea un alma ¿Qué tengo aquí? Mi querido vez, es un tesoro que descubrí Es muy simple decir que no hay más que pedir Es lo que me hace mucho alrededor, tanta potencia, tanto esplendor Me hace pensar que yo no necesito más Regalitos así tengo miles, aunque a veces no sepa que son ¿Quieres no solo más? Sí, tengo veinte Pero yo, en verdad, quiero más Yo quiero ver algo especial, yo quiero ver una bella danza Y caminar con los... ¿Cómo se llama? ¡Ah! ¡Pies! Solo la edad no es original, porque no tener un par de piernas Y salir a pasear, no sé, a pie Y poder ir a descubrir, que siendo algo estar ante el sol no tiene fin Quiero saber más, mucho más ¿Qué debo dar para vivir fuera del agua? ¿Qué hay que pagar para un día completo estar? Pienso que allá no entenderán, cuesta que no prohíbe nada ¿Por qué habría de impedirme ir a jugar? ¡Todo a estudiar que hay por saber Tus preguntas y sus respuestas ¿Qué es otro juego que se llama? ¿Lo coje? Me... ¿Cuándo me iré? Quiero explorar Sin importarme cuando volver El exterior, quiero formar parte de él. El exterior, quiero formar parte de él.